Bueno, primero, este simulador de realidad virtual nos permite al alumno que no sabe nada de soldadura conocer, por ejemplo, las distancias que debe de la pieza de trabajo a la punta de contacto, la velocidad de desplazamiento que debe de llevar, el ángulo de trabajo que debe de tener. Al final, de hacer el fondo con el gráfica, manda la gráfica a quien va a presentar su posición, su ángulo de trabajo, su distancia de la pieza de trabajo a la punta de contacto, su velocidad de desplazamiento y el ángulo de desplazamiento. Esto para que se vaya familiarizando con la aplicación de soldadura. Adelante. ¿Nos puedes mostrar? Sí, adelante. Ay, ¿cómo se le hace para que se vea ya? Perdón. Aquí. Van a ver lo que yo estoy viendo aplicando a la segunda. Ajá. Si gustan, pues pueden tomar bien. Sí, gracias. Desde aquí está bien. Bien, ahora me va a graficar el cordón que yo le hice. Ahí se nota, por ejemplo, que mi ángulo de trabajo fue aumentando. Me perdí acerca de donde debería ser. Y mi distancia de la punta de contacto también. Me lo voy a marcar ahora. Ahí lo que me falló, por ejemplo, es la velocidad de desplazamiento. Y un poco más lento de lo que había visto, y ya me han resultado sustituyó mal. Ahorita lo tengo programado en un modo más amigable, el cual nos permite que vayan las rutas que tenemos, que puedan practicar. Pero si yo le doy un modo de maestro, ya nos va a funcionar más gráficas, más apegadas a la realidad. Correcto. Es como funciona el equipo verde en esta situación.